Saludos amigos de Superlucha, les habla Anthony Piñero desde Ponce, Puerto Rico y me encuentro aquí con el león de Ponce, Apolo y la bestia del ring. Saludos muchachos, ¿cómo se encuentran en la tarde de hoy? Todo bien, todo bien, gracias Antonio. Todo bien, todo bien Anthony, saludos a la fanaticada de la lucha libre. Bueno, Apolo, Peter, hemos visto hace unas horas un video que está circulando en las redes sociales donde tanto la bestia como el león Apolo ya no forman parte de WLC. Sí, eso es así, como dije en la entrevista en el video anterior, le damos las gracias a WLC por todo el tiempo que tuvimos allá, pero tenemos otro horizonte, otras metas. Vamos a salir de Puerto Rico y hay unos países que ya tenemos nuestras fechas para, cuando ya va el coronavirus, ya está a todos lados, Qatar, Sudáfrica, Alemania, Chile, entre algunos de los países que te mencioné hay otros más, pero tenemos otro gol. Y como yo le digo a Peter, ya la bestia no es la bestia, ahora es Godzilla. Lo que ahora la bestia lucha y el que no lo haya visto luchando, cuando lo vea se van a quedar con la boca abierta. Desde que tomaste, ¿verdad?, entrenamientos con la bestia, de lo que conocíamos dentro de WLC, hasta el día de hoy, ¿cómo lo has visto trabajar dentro de WLC? Él no es ni la sombra de lo que era cuando estaba en WLC. Lleva un entrenamiento intensivo, él baja todos los días desde Cabo a Ponce a practicar, estamos aquí en el ring 7, 8 horas diarias practicando. Lo único que te voy a decirte es que estoy súper orgulloso de Peter, porque se ha propuesto algo y no ha llegado, sobrepasó la expectativa. Y estoy por seguro que cuando la gente vea lo que él es capaz de hacer, van a decir, wow, Apolo tiene razón. El objetivo ahora mismo de Beast Mode, entre el León Apolo y Peter Joe Ramos, ¿hacia dónde lo quieren llevar ustedes como pareja? Wow, internacional. Es internacional. Ya empezamos, como te dije, los países que tenemos. Hay otra sorpresa más de los Estados Unidos, de una empresa grande. No voy a decir porque todavía está en proceso, pero para los que dijeron que iban a comprar taquillas para ir a vernos a la escuela de lucha libre, porque era hasta ahí donde íbamos a llegar, la sorpresa viene y va a ser fuerte. Peter, dentro del entrenamiento que has recibido con el León Apolo, ¿tus expresiones? No, ha sido una bendición. Este es el maestro mío. Él me ha enseñado todo lo que he aprendido hasta ahora y lo que falta. Estoy escuchándolo, hablando con él todo el tiempo. Me está enseñando, yo practico. Él me dice que es lo que estoy haciendo mal y gracias a Dios, pues, en tan poco tiempo he mejorado mucho. Y es gracias a él. ¿Cómo piensas fusionar la lucha libre con el baloncesto? No, ahora mismo, los planes ahora mismo son la lucha libre. Este, como te dije, esta es mi pasión, siempre ha sido mi pasión. El baloncesto, pues, el baloncesto siempre me dio de comer y me lo disfruté el tiempo que estuve jugando, pero ahora mismo tengo otras metas y es la lucha libre. En el pasado sabemos que has jugado con muchas ligas en Filipinas y muchas partes de Asia y del mundo. Ahora, como luchador profesional que estás próximo a encaminar en ese paso, también veremos, como bien lo dice el León Apolo, a un Peter Joe, también dentro del ámbito internacional. Sí, este, loco porque se acabe esto que está pasando ahora mismo para poder viajar y enseñar a la gente lo que el León Apolo me ha enseñado. Hasta ahora todo va bien, estoy mejorando día a día y espero un día seguir así. Apolo, Peter, unas últimas palabras para sus fanáticos acá en Puerto Rico y para los fanáticos en México para Superlucha. Lo que les voy a decir a los fanáticos a nivel mundial de la lucha libre que pronto van a haber muchas sorpresas. Les queremos agradecer el apoyo porque en nuestras páginas se han desbordado de comentarios positivos de lo que estamos haciendo y que pronto vamos a llegar a cada uno de esos países. Esperemos que vamos a llegar y esto seguro ya... ¡Wow! ¿Cómo te puedo decir? Ha sido tanta la acogida de esta pareja que todavía pisan un ring que cuando nos vean entrepados y un ring haciendo lo que sabemos hacer se van a quedar con la boca abierta. Como dijo el León Apolo, van a haber muchas sorpresas. Loco, porque se acabé esto. Pronto vamos a ver lo que están pidiendo a los fanáticos y va a ser un espectáculo que lo van a olvidar. Eso hace.